¡Hola! ¡Hola! Uno, dos, probando, probando Uno, dos, ¡Hola! ¡Ruby! Esta locura la hago por ti Quiero ser el quinto teletubbie Quiero andar calato por el campo Quiero ver el mundo color rosa Y salir a jugar Corriendo por el campo Y irme a vacilar ¡La, la, 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 una vez más! ¡La, la, 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 una vez más! ¡La, la, 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 una vez más! ¡Hola! ¡Hola! Ignacio, no te vayas No debiste dejar que Francesca Maldini se salga con la suya Si me quisieras, hubieses votado a la gorda esa Eres el gerente general, Miguel Ignacio ¿Me vas a decir de nuevo que soy un pelele? No me gustó mucho que me lo digas Pero te entendí porque sabía que estabas molesta Yo... Yo tengo que dejar que Francesca Piense que puede tomar decisiones en la constructora Ella tiene que sentir que tiene el poder de las cosas El control Y por eso la gorda que me agredió sigue en su puesto Y seguirá ahí en su puesto de secretaria de la constructora Para que yo pueda seguir haciendo lo que me da la gana Bueno, no me parece justo Y además ¿Para qué vamos a volver? El idiota de Sergio Estrada dijo que nuestro amor No era verdadero Me importa un comino lo que diga ese imbécil Por favor, Rubí ¿No te das cuenta que estoy vestido aquí de muñeco infantil gigante Pidiéndote que me perdones? Si toda la cuadra se ha dado cuenta Sí, estoy... Estoy haciendo el ridículo Sí, yo sé Dejamos esto de lado y olvidemos todo, ¿sí? Estoy segura, Miguel Ignacio Por favor No le demos el gusto a la gente que nos odia, Rubí ¿Cómo es la vida, hermano? Día bajo, compadre, ¿eh? Día bajo, día bajo, día bajo Oye, me han entrado ganas de unas aguas, compadre, ¿eh? Atraco, soy materia dispuesta Entonces, vamos a las lomas, pues, hermano Así le decimos al Coqui Que comparta nuestra set Claro, le pasamos la voz al Coqui Sí, sí, sí Oye, hablando del Coqui Ah ¿Ese que está ahí no es el Coqui? ¡Oye, Coqui! ¡Coqui! ¡Unas aguas! Pepe, Tito ¿Qué haciendo por estos lados, eh, Coqui? Está buena la caña de tu pata Sí, sí, sí Se parece a una de las cañas de Rápidos y Furiosos Más bien, este, Coqui Tira tu pata, pez que nos dio una vueltita Sí, sí ¿Por qué fue eso? Oye, sí ¿Por qué se arrancó tu pata? ¿Se computa rápido y furioso? ¿Qué tiene? No, no, no Para nada Lo que pasa es que Tenía que hacer un trámite Estaba con la hora Ah, un trámite con la hora Ya, ya, pero tampoco es para que se vaya así sin despedirse, ¿no? No, ni siquiera saludo Ajá Sí, sí, sí Oye, ¿quién es tu amigo, ah? Bueno, en realidad No es mi amigo ¿No es tu amigo? No, es un conocido Esos amigos son ustedes Pues, oye, unas chelitas ¿Y qué hacías conversando en su caña? Estamos hablando de negocios Ah, negocios ¿En qué negocios estás metido, Coqui Recursos Reyes? Estoy trabajando en la importación de sayonaras chinas ¿Y te resulta? Claro O sea, ya las venden a muy buen precio Y también estoy probando suerte en el delivery de periódicos para extranjeros ¿Y cómo es eso? Bueno, a lo mejor se lo llevó a los hoteles, ¿no? Exactamente Ese es el negocio Ay, 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 pero escúchame ¿Qué le puede importar a un extranjero? ¿Los problemas de la pintura amarilla o de las cómics asesinas? Buena pregunta, compadre Claro, pues, hermano Pero sí le importa lo que pase en su país ¿Consigues el periódico del país del extranjero? Recursos Reyes me llama Ah, qué bacán ¿Pero cómo consigues los periódicos? Voy al aeropuerto y recojo los periódicos que van dejando a los extranjeros que llegan Ah, ay, 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 ¿con el pata del carro qué negocio tienes? Ah, con él estamos en conversaciones para lo de las sayonaras chinas Estamos traiendo un lote de mil sayonaras para la temporada de verano Imagínate Coqui, ya, pues, cuando lleguen, juega, te pese un par, ¿no? En el próximo contenedor que llegue, le separa un par para cada uno ¡Ese, Coqui! Bueno, va, porque ya están caminando solos Bueno, bueno, bueno Bueno, tengo que reconocer que por un momento Pensé que estabas metido en algo turbio, ¿no? Yo también, sí, yo también pensé Pero si como no me conocieras, pues, Pipi Sí, pues, yo sé cómo eres, recursos reyes, ¿no? Escúchame, interrogante solucional Sí, todo claro Sí, salud por eso ¡Salud! ¡Salud! ¡Qué demicia! ¡Gracias! 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 Soy encantada de conocerla No sé por qué su rostro se me hace conocido Bueno, bueno, el año pasado Así como tú me cerraste las puertas de tu hermosa nación ¡Ahora yo te cerraré las puertas de mi humilde morada! ¡Gracias! ¡Gracias!